En el tiempo del centro, tengo en la línea telefónica a Mario Delgado, quien es el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y también preside la Junta de Coordinación Política de San Lázaro. ¿Cómo estás, Mario? Hola, Pascal. Muy bien. ¿Y tú? Bien. Afortunadamente, con ganas de conocer tu punto de vista sobre la integración del Comité Técnico para evaluar a quienes aspiran a ser consejeros del INE, integrar cuatro quintetas y poner esto a votación de la Cámara de Diputados. Comencemos con el proceso de integración del Comité Técnico. ¿Te parece un comité que está a la altura de las circunstancias? Yo creo que sí. Pascal, es un comité que no habíamos tenido en el pasado. Si revisamos las dos experiencias anteriores, la del 14 y la del 17, pues vemos que el Comité Técnico estaba vinculado por cuotas partidistas. Exsenadores, exgobernadores, abogados generales de los partidos, diputados, en fin, pues gente que no ocultaba el cargo partidista. Y esta vez decidimos que no vamos a hacer las cosas así. No es de cuotas, no es de cuates. Queremos un... del más alto nivel para asegurarnos de que elijan a perfiles que fortalezcan a la institución. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, que el INAI, porque así lo marca la Constitución, tiene que seleccionar a dos, la Comisión de Derechos Humanos a dos, y la Junta de Coordinación Política a tres. El INAI eligió a dos extraordinarios perfiles, a Laura Magaloni, que hace apenas un par de meses estaba compitiendo para ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una académica muy reconocida. A José Roldán también, que es un académico muy reconocido en el CIDE y en todo el país. Entonces, fueron sus propuestas, fueron los primeros que decidieron. Nosotros, en la Junta de Coordinación Política, decidimos esta semana con, yo creo que, muy buenos perfiles. El doctor Diego Balavés, muy conocido, gran jurista, exministro de la Suprema Corte, ex procurador general de la República, miembro del Colegio Nacional, de la Academia de la Lengua, en fin. También tiene todos los reconocimientos el doctor Balavés. También aceptó participar la presidenta del Colegio de México, una científica muy reconocida, un investigador muy reconocido, Silvia Giorguli, además que representa una institución de muchísimo prestigio en nuestro país. También se eligió por consejo a Blanca Heredia, de larga trayectoria académica, en México, en otras universidades del mundo, también con mucho reconocimiento Blanca. Y la Comisión de Derechos Humanos integró a Silvia, Sara Lovera, perdón, que es una periodista feminista con un perfil también claramente independiente. Y John Ackerman, que es un académico de la UNAM, muy reconocido, que ha generado ahí alguna polémica. Y es el único caso, Mario, porque en todos los demás, todos los anteriores hay consenso, pero perdóname que te interrumpa, pero en el caso de John Ackerman, pues hace rato hablábamos con tu homólogo, Juan Carlos Romero Hicks y nos decía, pues no reúne las características de independencia que están previstas por la ley. ¿Tú qué dirías? Mira, la ley solo habla, Pascal, de personas de conocido prestigio, pero nosotros no le estamos dando la intervención que ellos le dieron en el pasado, Pascal. John Ackerman no ha ocupado ningún cargo directo dentro de Morena, no ha tomado ni decisiones políticas, ni administrativas, ni de ninguna otra. Pero a diferencia de los demás, es claramente un simpatizante del presidente, Mario, tú lo sabes. Sí, 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 no, que es una enorme diferencia de los comités técnicos pasados, que había claramente gente de los partidos. Él es un simpatizante de la Cuarta Transformación, del proyecto de Andrés Manuel López Obrador, pero también es un académico que siempre ha sido estudioso en los temas electorales, un crítico del actual sistema de partidos y demás, y eso yo creo que le viene bien, porque al John Ackerman que vamos a tener en este trabajo, es justamente al académico, al conocedor. ¿Tú crees que podrá separarse de su personalidad de militante y simpatizante abierto de la Cuarta Transformación? Bueno, pues le vamos a tomar protesta, él va a protestar, cumplir la Constitución, no es una responsabilidad menor la que va a tener. Entonces, y es integrante de un colegiado de siete. Entonces, yo creo que no hay que sobredimensionar esto. Y sí, Pascal, diferenciar lo que ocurría en el pasado. No, eso me queda claro, y además yo celebro el consenso que hay sobre las seis personas. Ni abogado de Morena, ni el gobernador, ni diputado, no, eso no. No tiene un solo cargo. ¿Simpatiza? Bueno, sí, simpatiza. Todo el mundo tiene derecho a simpatizar, pero el John Ackerman que va a trabajar en esta parte es el académico. Bueno, pues Mario, vamos a estar muy atentos al proceso. Por eso entiendo que ya son cerca de 200 personas las que se han anotado para aspirar a una posición de consejero electoral, lo cual creo que ese alto número, ya veremos la calidad de cada quien, pero el alto número habla de una confianza en el sistema electoral y creo también en el papel que va a jugar la Cámara de Diputados. Sí, me da gusto que ya se incrementó el número. Hoy es el último día. Tú sabes que mucha gente espera el último día. Yo creo que hoy vamos a tener una buena cantidad de inscritos. En la noche daremos las cifras. Y ya a partir de hoy, hoy a las 11 instalamos el comité técnico. A partir de hoy ya ellos se quedan con la responsabilidad de empezar a evaluar todos estos perfiles. Pues vamos a estar muy pendientes y te agradezco mucho, como siempre, tu buena disposición de conversar con nosotros. Al contrario, pues que a las dos órdenes... Gracias, Mario Delgado, el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, que tendrá pues un papel muy importante que cumplir en este proceso de designar a cuatro de los 11 consejeros del INE. La verdad es que el INE es una institución fundamental en la democracia mexicana. Hay que cuidarlo. Y ojalá que los perfiles de quienes lleguen ahí pues lleguen a aportar, no a ser, digamos, pues los mensajeros o las correas de transmisión de algún grupo de interés, de algún partido político, sino que sean personas verdaderamente independientes, que tengan en mente que en la democracia se gana, se pierde. Y el partido que está hoy en el poder, mañana probablemente no esté en el poder. Si vemos los resultados electorales recientes en México, el signo es la alternancia. Así que, pues el consejero que va a durar nueve años, pues creo que ni le conviene a la democracia mexicana, ni le conviene a él que llegue alineado con algún grupo de interés a formar parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. ¡Suscríbete al canal!